Como parte de los actos conmemorativos por el Día Oficial de la Memoria del Holocausto, que se celebra el próximo 27 de enero, se presentó en Madrid la versión en español del libro Auschwitz, el álbum fotográfico de la tragedia. Consideradas las únicas fotos que dan cuenta de la llegada de judíos a un campo de exterminio, las más de 200 imágenes captadas entre 1943 y 1944 por dos agentes de las SS han sido recogidas en este libro, todo un documento histórico de la tragedia del Holocausto. El álbum original fue encontrado casualmente por Ridley Jacob, sobreviviente de Auschwitz, en abril de 1945, cuando enferma de tifus buscaba ropa y abrigo.